Con 16 años colaborando en Oltec, Esteban Cotafuentes, gerente de producción en la planta Cerdán, platicó un poco acerca de la tecnología que se aplica en esta instalación ubicada en Ciudad Cerdán, Puebla, gracias a la aplicación de la yuca chidijera. El primer proceso que tenemos en Cerdán es la elaboración del diodorace. Este proceso de operaciones comienza en 1996, una planta muy pequeña con tecnología meramente artesanal. Hoy en día esta planta de operaciones ha cambiado totalmente. Para el 1999 el Dr. Lyons tiene la inquietud en introducir una tecnología de origen natural gracias a un proceso de fermentación, fermentaciones filamentosas. El nombre de este producto le denominamos Olsa MSCF. Olsa MSCF mejor conocido como un complejo enzimático y que tiene un aporte potencial para poder liberar una gran cantidad de nutrientes que por naturaleza propia el animal no lo puede hacer. Estos beneficios de incorporar Olsa MSCF y deodorace como parte de las dietas pues ayudan bastante al... impactan de manera potencial para el desarrollo, desempeño, pero sobre todo la salud y nutrición de los animales. Es básicamente traducido en ganancia de peso o conversión alimentaria, animales más sanos, una mejor producción de leche, de carne, de huevo, un sistema inmunológico mucho mejor fortalecido. La planta de producción en Ciudad Cerdán cuenta con alrededor de 200 colaboradores y es una de las más grandes de su tipo en el mundo, un ejemplo de producción sostenible. Pues no solamente se trata de sustraer una materia prima, sino se trata de hacer que esta prevalezca. Por cada tonelada de materia prima que aprovechamos, nosotros mandamos 10 plantas de yuca a campo. Esto nos garantiza, nos está dando tres veces más de la cantidad que nosotros requerimos. Bueno, en eso consiste la sustentabilidad. Con un alza en ventas de entre 20 y 25 por ciento, deodorace se ha convertido en uno de los productos estrella de Oltec. Y respecto a su función, Alberto Sánchez Luna, gerente de producción en la planta, describió la funcionalidad y su aplicación en diferentes especies. Bueno, pues el producto es utilizado para diferentes especies, tanto para monogástricos como aves. También es utilizado para cerdos, es utilizado para crianza de camarones, para peces, para rumiantes. Pensando en el desarrollo en el corto plazo, en Oltec Cerdán, están optimizando sus procesos, buscando mejorar su producción. Se están instalando equipos que nos están dando tres veces, o se tiene estimado, está hecho el cálculo, para que podamos incrementar nuestra producción tres veces más. El uso es muy diverso desde el tratamiento de aguas residuales también, desde el mejorador de suelos también es un ingrediente importante para productos que van destinados a la agricultura. La permeabilidad también es usada en las plantas para transferir o adquirir nutrientes. Ambos gerentes de producción coincidieron en que este tipo de productos ayuda a sus clientes en la nutrición de sus animales. Y bueno, los clientes responden así, ¿no? Consumiendo más productos de yuca. El Olfam SCF, que es el complejo enzimático, es un producto de los más vendidos a nivel mundial. Derivado de esa respuesta muy buena, pues hemos tenido un crecimiento muy considerable. Tenemos una gran cantidad de estudios en donde podemos demostrar cómo ha sido, cómo ha potencializado el desarrollo de la salud y sobre todo la nutrición de los animales a través de la liberación de nutrientes. Sin embargo, la elaboración de productos para el sector animal no es lo único que hacen en la planta. Y junto con el mensaje que se envía desde Ciudad Cerdán a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, es simple. Aquí en Cerdán también tenemos un aporte bastante marcado. También apoyamos inclusive al Cerezo. Vamos a hablar de apoyos materiales y también económicos para escuelas de bajos recursos. Y Oltec está comprometido también para apoyarlos. ¡Gracias! ¡Gracias!